¡Hey! ¡Listen! Mira, yo casi no he jugado en los Call of Duty, creo que jugué uno a medias, me gustó, es maciza la historia, pero en multiplayer sí no sé mucho, fijo sería un novatón, un potato como le dicen en Dead by Daylight, los potatoes, potatoes. Yo soy un jugador de Call of Duty, bueno esta es medio fácil, no hay más español que yo, vamos lobito, no me decepciones, no me voy a levantar, corre, vamos sigue buena lobito, lobito no te caiga. Vamos, vamos que se puede, 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 yo no puedo, y lo viste como bruto, pero pasa. No puede ser, ¿por qué no salte? Bueno, yo la llego, yo la llego, 35, casi casi me quedo afuera. No, eliminado, qué porcada. Solo quedamos moa y hojas de la party. Pinche juego basura, voy a eliminar. Yo no me voy a rendir hasta que quede campeón, ya vas a ver. Ah, me caí. Es que siempre me jalan de las patas, por eso me caí. Jalalos a ellos vos también. Quedó bugueado. Uy. En este me han eliminado cada vez que participo en él, cada vez. ¿Será que hoy voy a romper la maldición? Ya te digo. ¿Y se van a caer? ¿Dónde estás, tío? Espero que no me acuerdes. Espero que no me acuerdes. Espero que no me acuerdes. Aquí. Ok. Vamos, tío, tú puedes. Ya, 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 ya. Aquí los tengo, aquí los tengo, controlados. Controlados. Todo está bajo control. Ey, 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 ey. Dejen de agarrarme. No me agarren, por favor. No me toquen. Denme mi espacio. Casi te caes, tío. Uy, uy, uy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, me caigo. Solo faltan tres, solo faltan tres, Moa. Me malea que él lo agarren a uno. Ah, 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 ah. Hora de cambiar, hora de cambiar. No. Yo no voy a hacer, yo no voy a hacer. ¿Por qué me metí acá? ¿Por qué me metí acá? Acá no era. A ti. Por fin. Ya, ibas a valer caca si nos apuraba. Casi, casi. Saludos para Isaac que está viendo el directo. Voy, pues, voy, pues. Déjame un like que se note ahí, Isaac. Dice que le dejes un like. Así como dicen los españoles, déjame un like. Ese es. Campeón. Vamos, 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 vamos. Mira, yo la voy a... Empuja, empuja. Deja de caerte, tío. Me caí. Vamos, vamos, vamos. Todos empujemos, empujemos. Por lo que veo, en vez de empujarla, se caen. Vamos, equipo. Por la cabeza le dio uno. Anda a detener al otro, Bernou. Voy, 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 voy. Sí, porque nos van ganando los amarillos. A los amarillos hay que detener porque los rojos ya van bien adelante. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí se van a quedar. Aquí se van a quedar. Aquí quédense. ¿Cómo va nuestro balón? Igual, porque los amarillos están deteniendo. ¡Oh, oh, 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 oh! Ya se adelantó. Ya se adelantó nuestro balón. Dale, dale, yo la tengo aquí. ¡Los amarillos no detienen! Yo la tengo aquí. Yo la tengo aquí. Yo los teníamos bien deteniditos. En la última, en la última del stream. Sí, yo me moría en el fin. Tiptoe, ¿cuál es este? Yo sé cuál es este. Y nunca había llegado a jugar en esta, así que. Primera vez. Dejá que los demás encuentren el camino, goza los seguilos. Lo único que sé es que no quiero ser el primero en tocar el oscuro. Creo que eso es el ojo. Mira, mira, yo voy a ser temerario. Yo voy temerario, yo no creo en nadie. Aguena, 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 aguena. No, 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 no va a ser. Se empujaron. Yo llego, yo llego. No te preocupes, no te preocupes. Mira, como si te has pupusado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Aquí voy a poder empujar a todos. No sé, pero lo logré, man. No sé, pero lo logré, man. Fue a la final. Hoy sí me voy a poner serio, pues con todo. Sabes, tío, lo lograste porque otro se agarró de las patas y sabe, papá. Esta es la última ya, ¿no? Sí, esta es la última. Sí, esta ya es la última. ¿Y esta cómo es, güey? Ah, esa es difícil. Esa tienes que... Mira, acá ve que vamos pisos, tí, una de esas se va a ir rompiendo. Entonces, la tarde no caer. Ya vas a ver. Pero nunca te quedes quieto, andate moviendo por todas las plataformas. Ya, ya. ¡No! Hasta que mueran todos y vos seas el último que quedes, vas a ser el ganador. ¡Uy! Si andas saltando uno en uno. ¡Tío! Ni uno ha muerto. ¡No! 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 Pero... Está bien, está bien, está bien. No sé cuánto... Creo que solo queda la Zulva. Creo que sí está la Zulva. ¡Sí! Ya hay gente abajo de mí. ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 Esta es la última, esta es la última. Ya murieron dos, ya murieron dos, ya murieron dos, solo quedan este tipo como cinco, ya murieron tres. ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Oh! ¡Ah! Gracias por ver el video.